Porque todos quieren, este es el ritmo carácterá Baila, baila, a la Uruguaya llegando y saquiriqui, saquiriquita Con pleganza, pleganza, guioma Baila, baila, a la Uruguaya llegando ya Pega la lanza Bueno, mi brazo, dale sabor De Puerto Rico la solopina Un ritmo suave para bailar Ya no nos bailes a todos conocer Este es el ritmo sensacional Se baila por un guapo pecado Por una chica volar a bailar Este es el ritmo que el vicky tiene Este es el ritmo carácterá Baila, baila, a la Uruguaya llegando y saquiriqui, saquiriquita Baila, 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 a la Uruguaya llegando ya Baila, 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 baila ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!